Bueno, vamos a ver, yo la valoración que hago del partido, que es más fácil así, luego ya te contesto, es que el equipo ha salido muy bien, apretando, agresivo, combinando, de hecho casi han sido nuestros mejores minutos, los primeros 10-12 minutos, luego ha llegado el gol y con el gol ha venido un repliegue natural, donde el equipo intentaba esperar al rival para robar y salir y bueno, pues era más o menos lo que queríamos hacer, una segunda parte basada en el orden, en el trabajo, en la capacidad para sufrir, sin renunciar a salir, sin renunciar a combinar, pero nos costaba un poco más tener el balón, el rival pues que es un buen equipo obviamente y que va perdiendo, se va arriba y nos ha costado a llegar, aún así hemos tenido un par de oportunidades claras y cuando más parecía que tenías ya el control y más cerca lo tenías de ganar, pues te empatan, te empatan una jugada al final, pues igual que nosotros en otros campos hemos ganado al final y hemos logrado puntos y victorias importantes porque hasta que no pita el árbitro pues vale todo, ¿no? No entiendo por qué se dan cuatro, eso sí que se lo he dicho al cuarto árbitro y en línea, no lo entiendo porque ha habido seis sustituciones, pero no ha habido ninguna pérdida de tiempo ni ha habido tampoco ninguna atención a nadie, pero bueno, esto es una cosa circunstancial y luego con las miel en los labios, pues repito, igual que otra vez lo hemos sacado, hoy nos ha tocado perder dos puntos en el descuento, dos puntos importantes, pero quiero recordar que el punto es mucho mejor para el deportivo que para el Valladolid, no tanto en la forma de lograrlo porque cuando te pasas y al final pues las sensaciones que te dejan poco tocado y se van con sensación de haber logrado mucho, pero la realidad es que estamos a la misma distancia del segundo clasificado con una jornada menos, que el tercero nos ha recortado un poco pero seguimos teniendo margen, que dependemos de nosotros y que el equipo pues compite bien, que es lo importante, con lo cual pues si compite bien hay que seguir compitiendo y remando hasta el final como hemos dicho siempre. No, 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 no. Nosotros hemos querido ganar el partido desde el principio y hemos intentado acoplarnos a lo que proponía el rival, el juego y lo que podíamos hacer nosotros, pero no porque el punto nos fuera bueno, nosotros no queríamos el punto, nosotros queríamos los tres puntos, es que hemos estado muy cerquita de lograrlo y además de lograrlo de forma merecida. Es verdad que cuando marcas el gol pues el rival te va arriba, el rival tiene muchos jugadores por dentro, jugadores de calidad, de manejos, todos vienen en una dinámica buenísima, de hecho yo creo que el punto los hagan por la dinámica que llevan cuando ya nadie contaba con que fuera a puntuar aquí, porque es una acción a balón parado ya casi aislada y en el tramo final del partido ellos no habían gozado de oportunidades, sí de control del balón, sí de tenerlo, pero no nos hemos replegado para ver si empatábamos, que parece que lo preguntes así, y ese punto no sirviera. No, no, nosotros… ¿Para la tranquilidad de saber que se empatan? No, no, pero es que nosotros queríamos ganar y nosotros lo que queríamos, el repliegue es una cosa normal y natural del juego, por el rival que te apriete, porque tú tienes una renta en el marcador, que también juegas normalmente no es el mismo partido, si yo sé que empieza un partido ganando 1-0 a lo mejor no lo planteo igual que como se empiezan los partidos que es con 0-0, entonces cuando vas ganando 1-0 pues hablas de que el rival pues te aprieta, te mete, te juega con mucha gente por delante de balón y nosotros todo lo contrario, intentamos defender ese resultado, pero no hemos renunciado en ningún momento al ataque. Luego, de hecho los cambios son para intentar refrescar al equipo y buscar salida, no son cambios de cerrar el partido y decir voy a, no he quitado a gente ofensiva, no, no, he quitado jugador por jugador y porque en muchos casos era necesario porque estaban cansados, de hecho el último cambio te lo pide el futbolista y podíamos haber buscado otro tipo de soluciones y bueno, pues dentro de lo que teníamos por las contingencias pues hemos buscado lo mejor para el equipo. Viene ahora una secuencia de partidos muy seguidos, porque se juega el sábado y luego los miércoles, bueno, muchos partidos este mes. ¿Te preocupa un poco cómo llega el equipo? Porque algunos jugadores acabaron exhaustos y luego tienes muchas bajas ahora en este momento, no sé en disposición cómo estás para recuperar alguno ahora. Es muy pronto para valorar los que voy a recuperar o no y solamente voy a pensar en el siguiente partido. Ya sabéis cuál es nuestro estilo, el equipo lleva bien a pesar de lo que comentas, hoy puede llegar alguno cansado al tramo final, entre otras cosas por el esfuerzo que se realiza en el partido de hoy y luego porque hoy había muchos jugadores en el once inicial, por lo menos cuatro creo que son, que no están habituados a jugar de inicio por la situación, con lo cual es normal que alguno pueda llegar cansado a ese tramo final. Para mí el equipo llega ahí bien a ese tramo final y solamente vamos a pensar partido a partido. Sí, sí, sí. Estaba que no nos pide el cambio, no puede más. Estaba con el gemelo colgando, que digo yo. ¿Está? No lo sé. En principio no es, no reviste ninguna gravedad. No me lo parece, simplemente que él, para que guardado te pida el cambio con lo que es, que se de sacarlo con los pies por delante, pues tenía que estar fastidio al hombre, pero sobre todo era más, yo creo que una cuestión de cansancio, de rampas y que no se veía con la posibilidad de seguir. Pero no creo que haya una lesión, de todas formas vamos a esperar, no me mojo porque hay que verlo mañana como se encuentra, claro. ¿Ya está? Venga, gracias. ¡Gracias, saludo!